Los costos ocasionados por la adquisición de un compresor y por su mantenimiento representan sólo una pequeña parte de un gran total. Sin embargo, el mayor gasto es consecuencia del consumo energético ocasionado por el funcionamiento del compresor. El uso de los compresores de tornillo Kesser representan para las empresas un ahorro significativo gracias a su bajo consumo de energía. La tecnología de tornillo de los compresores Kesser convierte en calor el 100% de la energía que se le suministra, la cual puede recuperarse y aprovecharse para aplicaciones termotécnicas hasta un 96%. De este modo, es posible ahorrar y evitar la emisión de toneladas de CO2 al año. No existe una razón de por qué preferir Kesser. Existen muchas, y una de ellas es el ahorro en su factura de electricidad. Kesser. Inviertes una vez, ahorras toda la vida.